El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de Ordova anunció el inicio de las pre-campañas presidenciales este 14 de diciembre para que los partidos y coaliciones elijan a sus candidatos, pero además los combinó a respetar la ley. En conferencia de prensa dijo que corresponde al INE velar por las contiendas que se conduzcan con equidad, legalidad e imparcialidad, toda vez que el protagonismo recae en los actores políticos y no en las autoridades electorales. Este jueves comenzaron las contiendas primero en una etapa interna y más adelante de manera abierta, de cara a la ciudadanía. Recordó que este proceso electoral está en juego a nivel federal la presidencia de la República, los 128 integrantes del Senado y 500 diputados. Además, de manera concurrente se realizarán pre-campañas en los 30 estados en los que se elegirán a más de 2.700 cargos de representación popular a nivel local. El titular del INE indicó que los 60 días de pre-campaña se intensificará la contienda propagandística, por lo que el Instituto comenzará a administrar los 48 minutos diarios que la ley otorga para la difusión de la publicidad política en radio y televisión. Los partidos y las colisiones contarán con 30 minutos diarios en cada una de las 3.111 estaciones de radio y televisión para difundir sus mensajes a sus militantes.